En cuanto a la positividad de casos de la COVID-19, ya no es solo La Habana, es Ciego de Ávila, Santispíritus, Las Tunas, Artemisa, Matanzas, provincias que tienen casos positivos a esta peligrosa enfermedad. En la provincia se han adoptado desde la jornada de ayer un número importante de medidas para reforzar la vigilancia, para reforzar el rigor con el objetivo de tratar de que la provincia mantenga la estabilidad que ha tenido. Pero no estamos exentos de que aparezca un caso positivo aquí en Granma, doctora. Así es, Yonel, la provincia está, como todo el país, en una situación bastante difícil, en peligro, en alerta, tenemos que estar todos y estamos sometidos todos al mismo riesgo, al mismo peligro de que en cualquier momento pudiera desencadenarse una gran transmisión si no somos disciplinados, si no cumplimos a cabalidad con todas las medidas dictadas por el Consejo de Defensa. Hoy, afortunadamente, la situación de la provincia es estable epidemiológicamente, pero nosotros mantenemos la vigilancia. Hoy tenemos 65 pacientes ingresados como contactos y 5 sospechosos. Estos sospechosos son sospechosos porque tienen sintomatología respiratoria y son personas que han viajado y que proceden de provincias que están complicadas epidemiológicamente. Fíjese, vamos a repetir la cifra. 5 sospechosos a la COVID-19. Cualquiera de esas personas puede dar positivo. 5 sospechosos y hay 60 contactos de estas personas. Es decir, la probabilidad está en un rango de unas 65 personas que pudieran dar positivo a la enfermedad en las próximas horas. Así es. Cada persona para nosotros hoy, teniendo en cuenta la situación del país, cada persona con sintomatología respiratoria, para nosotros en el sector salud se convierte en un posible caso confirmado de COVID. Y como tal, estamos actuando con energía, con rapidez, con prontitud para fundamentalmente aislar a esa persona y aislar los contactos, que fue lo que ocurrió con el caso de Bartolomé Mazó, muy comentado por la población, que generó una serie de... O sea, que rápidamente se difundió la información y generó cierto temor en la población. Esto es un caso de un colaborador procedente de Venezuela que arribó al país, se aisló, como usted ha establecido, el país tiene el centro de aislamiento para estos casos en Matanza. Y cumplió ahí su aislamiento. Los primeros PCR que se le hicieron fueron negativos, pero a estos pacientes después se les sigue por protocolo, hay que seguirle haciendo PCR. Ya terminó su cuarentena, vino para la provincia, vino para casa de su familia, no es del mismo Mazó capital, es de un poblado de Mazó. Y en uno de esos PCR después que se le hace de seguimiento, dio positivo. Lo que rápidamente desencadenó que se localizara al paciente, que se aislara, que se aislaran los contactos, se le repitieron las muestras, se le repitió la muestra y dio negativo. Es decir, que de todas las muestras que se le han hecho, solo una ha dado positiva. El resto ha sido negativo. La última que se le hizo ayer en Santiago de Cuba fue negativa. Pero no obstante eso, como parte de la vigilancia y para precaver y aislar rápido el problema y cortar la cadena de transmisión, todos los contactos, tanto directos como indirectos de esta persona, están hoy aislados. Y a todos se les hizo la toma para el PCR y estamos en espera de los resultados. Doctora, una de las medidas que adoptó el Ministerio de Salud Pública en la jornada anterior tiene que ver con los hospitales que en las provincias habían sido escogidos para atender los casos positivos a la COVID-19. En Granma se había seleccionado el hospital Celia Sánchez Manduley y a partir de hoy esta medida cambia. Así es. Nuevamente, por decisión del Grupo Nacional Temporal para el Enfrentamiento a la COVID-19 se decidió que de nuevo los pacientes confirmados de la provincia de Granma se atenderán en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Confirmados y sospechosos de altos riesgos. Ahora, doctora, teniendo en cuenta la situación que tiene el país, la cantidad de sospechosos que hoy tiene Granma y los contactos de estas personas, se han adoptado medidas con el objetivo de reforzar la vigilancia. Estamos hablando de los puntos en frontera, estamos hablando del uso del nasobuco, estamos hablando de los pasos podálicos, estamos hablando de medidas relacionadas con el lavado de las manos. ¿Pudiera comentarnos cómo reforzar y cuáles son las medidas que debemos trabajar en ellas? Así es. Primeramente, como ya usted lo dijo, se van de nuevo a activar los cuatro puntos que se habían establecido inicialmente en la primera fase, los cuatro puntos de control en frontera para la provincia. Con el personal de salud y el personal de la PNR, donde se le hace el control con la termometría digital y se recogen los datos de toda aquella persona. Esos datos se les dan a las diferentes áreas de salud para que después le hagan un seguimiento a nivel de la atención primaria de salud. Eso por ahí, por esa medida. Lo otro, el sistema de la Dirección Provincial de Salud ha desencadenado un sistema de trabajo que nos va a permitir ir a la carga en el chequeo de todas las medidas en todos los centros, como es precisamente las medidas, las barreras de contención en la puerta, las soluciones para las manos, el baño podálico, el uso del nasobuco, el no permitir que entre hoy a ninguna institución, ninguna persona con sintomatología respiratoria. El regular la visita, la frecuencia de personas en instituciones de salud. Todavía tenemos un gran número de pacientes que van a nuestros hospitales sin necesidad. Eso también, ahí vamos de nuevo a la ofensiva en este caso. Y como una de las medidas más importantes, diría yo, porque esta sí requiere de la conciencia y la participación del pueblo, es que en cada persona, cada familia que reciba en su casa un visitante procedente de cualquier provincia del país, está obligado en las primeras 24 horas de llegada de este individuo a reportarlo a su consultorio. En caso de no haber nadie en el consultorio, al policlínico a que pertenece. Esto va a ser de carácter obligatorio y lo vamos a exigir así, porque es la única manera en que nosotros podríamos, podemos como provincia, mantenernos libres de una transmisión. Doctora, también ayer en la reunión del Consejo de Defensa se decidió incrementar la pesquisa activa y trabajar de manera tal que se pueda pesquisar en cada jornada el 50% de la población de Granma. Así es. La pesquisa que corre a cargo de los médicos, las enfermeras del consultorio, el personal de salud, que también apoya porque tenemos servicios que no están trabajando a tiempo completo, precisamente por todas estas medidas, la situación energética. Y con ese mismo personal del policlínico se va a reforzar la vigilancia casa a casa, la pesquisa casa a casa, haciendo énfasis en los grupos vulnerables y en aquellas personas que proceden de otras provincias. Doctora, en la reunión del Consejo de Defensa en la jornada anterior, el órgano que hoy dirige la provincia, que es precisamente este, el Consejo de Defensa, acordó solicitar al Grupo Temporal Nacional en La Habana un grupo de medidas del cual se está esperando la respuesta en este momento. Y esas medidas se van a dar a conocer en cuanto se tenga la información en nuestro territorio, que van más allá de todas estas que hoy estamos explicando aquí en el programa, porque estas sí son de decisión del Consejo de Defensa Provincial. Incluso hay regulaciones con los centros gastronómicos, hay regulaciones con las presentaciones de artistas en el territorio, a partir de hoy hay regulaciones que tienen que ver con los trabajadores por cuenta propia, que se van a informar oportunamente una vez que llegue la respuesta del Grupo Temporal Nacional. Tiene que ver también con la transportación de personas desde Ciego de Ávila hasta Granma y se está a la espera de esta solicitud que hizo el Consejo de Defensa en Granma al Grupo Temporal Nacional. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque antes de entrar al estudio estuvimos conversando vía telefónica con la vicegobernadora de la provincia, la compañera Yanexi Terry Gutiérrez y nos pedía que insistiéramos en la población, mantenerse informada a través de los medios de comunicación del territorio y acatar todas las medidas que se informen teniendo en cuenta la situación epidemiológica que hoy vive el país. Algo más, doctora, que usted quisiera compartir con los televidentes teniendo en cuenta que hoy Granma está en el centro de esa epidemia que abarca prácticamente al resto de las provincias cubanas. Nada, nuevamente recabar de la sensatez, del sentido de la responsabilidad, de la conciencia de la población. El sistema de salud por sí solo y las autoridades de gobierno y partido podemos adoptar muchas medidas, pero si la población no coopera, si no contamos con la conciencia de la población y su responsabilidad ante su propia salud, créanme que no podemos llegar muy lejos. Se necesita que hoy la población tenga la percepción de riesgo suficiente como para cuidarse cada uno y cuidar a su familia. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Le propongo que siga junto a nosotros porque en los próximos minutos tenemos otras informaciones también de primera mano.